Buenas tardes, Patricia, Don Marcelo y amigos televidentes. Nos encontramos en este momento en las afueras del aeropuerto Marcos Gelabert, conocido también como Aeropuerto Albrook, acá en Ciudad Panamá. Esta mañana varios agentes de fuerzas especiales panameñas, así como tres fiscales del Ministerio Público y agentes del FBI, partieron hacia Managua, Nicaragua, para recoger al salvaje Bill. Ellos llegaron hasta ese sitio para hacer los trámites respectivos y que así les entreguen a William Holbert, quien está acusado de varios homicidios ocurridos en Bocas del Toro, en Panamá. Indicarles que se espera que para la tarde de este jueves esté llegando este asesino en serie, como le llaman las autoridades panameñas, y su esposa, y así lo pongan al corriente de cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo en su contra. Recordemos que contra él pesan cargos de alrededor de seis homicidios en la zona de Bocas del Toro. Dos de los cuerpos ya han sido recuperados y aún continúan las investigaciones, excavaciones, que en este momento se están haciendo en la zona de Isla Cauchero. Esto en Bocas del Toro, como les hemos estado informando acá en Telenoticias. Nos han indicado por parte de las autoridades panameñas que estos 13 fiscales llevan la orden de traerlo hoy mismo al país para ponerlo al corriente en torno a las investigaciones que se le siguen. Hasta el momento nos han brindado toda la colaboración y tienen la disponibilidad de entregárnoslo lo más rápido posible. Así que vamos a tratar de traerlo al suelo patrio en las próximas horas. Mire, la región tiene que tener mejores controles migratorios, tenemos que tener más coordinación entre todos los países, los controles biométricos para saber quién entra a nuestros países y por qué, como tenemos una gran relación, estos asesinos pueden pasarse de un país a otro, especialmente Costa Rica, que tenemos frontera en común, y pueden cometer fechorías allá y acá, y lo que tenemos es que tener más coordinación para que estas cosas no sucedan. Como les decía anteriormente, entonces viajaron 13 fiscales del Ministerio Público de Panamá, dos agentes de fuerzas especiales y también varios agentes del FBI que están colaborando con las investigaciones. Recordemos que el FBI, pues, le seguía la pista al salvaje Bill desde el 2005, debido a que se le liga con al menos 20 asesinatos, ocurrido esto en la zona de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Por supuesto que nosotros vamos a permanecer acá, y en la edición de las 7 de la noche les vamos a tener amplios detalles acerca de la llegada a Panamá del salvaje Bill. Esta es la información que por el momento tenemos desde Ciudad Panamá. Compañeros, regreso con ustedes al set principal de Telenoticias en San José. ¡Gracias! ¡Gracias!